Tenemos la creencia popular de que los buenos hábitos se consiguen definiendo una meta, perseverando en esos cambios y eventualmente consiguiendo nuestros objetivos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eso es precisamente lo que hace que fallemos cuando intentamos conseguir nuevos y mejores hábitos? Bienvenido a un vídeo nuevo del reto ¿Cómo ser irreconocible en 6 meses? Hoy hablaremos de los hábitos atómicos, de James Clear. ¿Por qué fallamos en nuestras metas y objetivos? Y lo más importante, ¿por qué es más difícil adquirir buenos hábitos que malos hábitos? Digamos, por ejemplo, que queremos terminar con el mal hábito del sedentarismo. Queremos tener una vida más activa y sana. Damos de baja nuestras suscripciones en las plataformas de streaming, nos empezamos a apuntar a diferentes actividades, empezamos a ir al gimnasio, vamos al nutricionista que nos haga un plan de alimentación y se lo decimos a todo el mundo, me he propuesto llevar una vida más sana y activa. Y a las pocas semanas perdemos motivación y volvemos a caer lentamente en los mismos malos hábitos. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha sucedido aquí es que hemos intentado hacer grandes cambios para cambiar un estilo de vida que se ha construido con pequeñas acciones acumuladas de forma repetida en el tiempo. Piénsalo bien, un estilo de vida sedentario son pequeños hábitos que se han ido repitiendo con los años. No es algo que ha sucedido de la noche a la mañana, no has decidido que vas a llevar una vida inactiva y sedentaria así porque sí. Prender la televisión o revisar tus redes sociales nada más despertarte o tomar el ascensor en vez de las escaleras son pequeñas cosas, no son hábitos grandiosos, pero esos pequeños hábitos, esas pequeñas cosas inofensivas cuando se van acumulando con el tiempo se convierten en un estilo de vida. Y esa misma fórmula funciona a la inversa, es decir, pequeños e insignificantes hábitos repetidos cada día crean un estilo de vida más sano y más activo. Y a esos pequeños pero poderosos hábitos los llamamos hábitos atómicos. Como en el ejemplo anterior, digamos que no vas a hacer todos estos cambios grandiosos y súbitos de la noche a la mañana, vas a hacer tan solo un 1% cada día. Y pensarás, eso es muy poco, eso no va a generar un cambio significativo. Y esto es pura matemática, no tiene fallo alguno. Si eres un 1% mejor cada día, al cabo de un año terminarás siendo 37.38% mejor. Esto es un error en el que yo caí durante mucho tiempo y estoy segura de que muchos de nosotros hemos pasado por exactamente lo mismo. Nos ponemos metas muy específicas y al principio tenemos muchísima motivación, muchísima energía y muchísimas ganas y eso progresivamente con el tiempo se va perdiendo y finalmente sentimos que no hemos llegado a ningún sitio. Y la pregunta de oro, ¿por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar los buenos? Porque para todo el mundo es mucho más fácil agarrar un ascensor que subir una de escaleras. Entonces, ¿por qué hay gente que hace una cosa y otra gente que hace otra? ¿Será que las personas que suben las escaleras tienen algún tipo de configuración biológica que los hace ser capaces de eso y los demás no? No, no tiene nada que ver con eso. Tenemos que ir mucho más profundamente, más allá de las metas o los sistemas y hábitos. Y es la identidad. Tus resultados tienen que ver con aquello que obtienes, tus objetivos, tus metas. Tus procesos tienen que ver con lo que haces, tus hábitos y tus sistemas. Y la identidad son tus creencias, tu autoimagen, tu autoconcepto. Nuestro primer error es siempre querer cambiar algo que no es lo que tenemos que cambiar, es decir, nuestros resultados. Nuestros resultados serán el fruto que recogeremos por los cambios internos. Sabemos que para conseguir nuestro objetivo, que es tener una vida más activa y sana, debemos desarrollar una serie de hábitos, como por ejemplo practicar algún deporte, cortar ciertos malos hábitos alimenticios, leer más libros y consumir menos redes sociales, etc. Pero lo que verdaderamente nos ayudará a realizar esos cambios sin perder esa motivación con el tiempo es trabajar primero con nuestra identidad. Si intentamos hacer un cambio de fuera para dentro, no se va a sentir auténtico, no se va a sentir real quienes somos en verdad y nos terminaremos autosaboteando. Pero si el cambio es primero de dentro hacia afuera, es primero mi identidad, mi autoimagen, luego mis hábitos y finalmente por orden natural los resultados, eso se sentirá mucho más auténtico. Más resultados acordes a esa nueva creencia tendrás en tu vida, por lo tanto más se reafirmará tu identidad de que tú eres esa persona. Por ejemplo, hace unos años dejé de fumar y muchísimas personas me dieron muchos consejos basados en las metas, en los objetivos, ¿verdad? Como por ejemplo sustituye los cigarrillos por caramelos o por chicles, evita a toda costa acercarte a personas que fuman o lugares donde sabes que la gente estará fumando, bébete esto, cómete esto, otro, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero hubo un consejo que realmente fue el que me ayudó. Y es que una vez me dijeron, imagina que nunca en tu vida has fumado, que no lo has probado jamás, que no sabes cómo se siente, a qué sabe, a qué huele, nunca. Tenía todo el sentido del mundo. ¿Qué pasaría si mi nueva identidad, mi nueva creencia sobre mí misma es que soy no fumadora? Nunca en mi vida he fumado, nunca en la vida me ha interesado probarlo. Al trabajar primero esa creencia pude empezar a desarrollar verdaderos hábitos saludables y esos hábitos y sistemas me llevaron a los resultados. Y esto es un grandísimo alivio porque significa que no tienes que hacerlo todo bien, que todas tus acciones, que todos tus nuevos hábitos que quieres implementar no deben ser perfectos todo el tiempo. Siempre y cuando tú tengas claro qué persona quieres ser, cuál es tu nueva identidad y qué actividades hace esa persona con esa identidad, no importa si te equivocas o si lo haces mejor o peor. Porque una acción aislada no va a cambiar quién tú eres, no va a cambiar tus creencias. Piensa en ello como una especie de recuento de votos, como unas elecciones generales. Hay tanto votos positivos como votos negativos. Cada vez que realizas un hábito positivo es un voto a favor y cuando realizas un hábito negativo es un voto en contra. Para ganar unas elecciones no es necesario el voto unánime. Siempre y cuando haya más cantidad de votos positivos que negativos vas por el buen camino. No tienes por qué ser perfecto ni hacerlo todo bien. Son las pequeñas cosas que se van acumulando repetidamente en el tiempo. Si fallas una o dos veces eso no tiene que significar absolutamente nada, así que quítate ese peso de encima. ¿Qué puedes hacer para afianzarte en esa nueva identidad y que la sigan los hábitos que le corresponden? También puedes hacerte dos preguntas principalmente. La primera es ¿qué tipo de persona, qué clase de persona quiero ser? Y la segunda pregunta sería ¿qué es lo que haría esta persona ante cualquier situación? Si yo me autodefino como esta persona activa y sana y me encuentro en la situación en la que debo subir las escaleras o agarrar un ascensor, preguntarme ¿vale? ¿qué es lo que haría esa persona? Espero que te haya encantado este vídeo, espero que hayas disfrutado y aprendido muchísimo. Muchas gracias un día más por acompañarme en este proceso, en este reto. Recuerda, hábitos atómicos es una lectura imprescindible. Si no lo puedes conseguir de momento, cosa que te recomiendo muchísimo, no te preocupes porque seguiré tratando muchos temas del libro que considero que son importantes para este reto. Muchas gracias una vez más, recuerda que te quiero mucho y nos vemos próximamente en un siguiente vídeo. Chao.